Sonríe mejor, me grita, olvida el perdón No sigo nada, no venirse, pidiendo que no volverá Sol y perdiendo el mar, cantando en paz no sé llorar Sol y perdiendo el mar, cantando en paz Sol y perdiendo el mar Sol y perdiendo el mar, cantando en paz no sé llorar Sol y perdiendo el mar, cantando en paz no sé llorar Sol y perdiendo el mar, cantando en paz no sé llorar Sol y perdiendo el mar, cantando en paz no sé llorar Sol y perdiendo el mar, cantando en paz no sé llorar Sol y perdiendo el mar, cantando en paz no sé llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!